El mandatario de los boyacenses, Juan Carlos Granados Becerra, dio su opinión sobre el nombramiento del gabinete ministerial por parte del presidente Juan Manuel Santos. Me parece que quedó absolutamente adecuado para las necesidades del país, circunstancias tan difíciles como las que tenemos en infraestructura. Se necesita tener una gran experiencia en contratación pública y por supuesto me imagino yo, desde el Instituto Nacional de Vías, desde la ANI y desde cada uno de los institutos, el trabajo especializado. En lo que tiene que ver a vivienda, el respaldo a Luis Felipe, en educación lo de la doctora Gina es fundamental y no quiero entrar en el detalle de uno por uno, pero me parece que muy acertado, muy adecuado para un gabinete que enfrentará el gran reto de la paz. Para Granados Becerra, este grupo de ministros hará una buena gestión que beneficiará al departamento, como es el caso de la ratificación en el cargo de Diego Molano como ministro de las TIC.